Bien, en esta lección vamos a reducir el número de polígonos en nuestra mano y unirla al torso Tenemos ocho lados en el brazo, así es que necesitamos tener ocho lados en la mano Vamos a hacerlo de la siguiente manera Nos estorba de momento un poco el cuerpo de nuestro personaje, así es que vamos a agregarlo a una capa Ya que al ir combinando los objetos se va identificando en Maya como otro objeto al ir combinándolos Así es que estas capas van dejando de funcionar Vamos a agregarlo a una nueva capa que se llame cuerpo Guardamos Y podemos templarlo de esta forma, para que siga visible y no lo podamos seleccionar Así es que vamos a enfocarnos en la mano y vamos a reducir el número de polígonos Vamos a ir a modo vértice y vamos a empezar a unir estos tres vértices con Merge Para ir reduciendo el número de polígonos Incluso te das cuenta que al unir estos tres vértices con Merge Aquí pasa algo, en la parte de abajo estas caras se tornan transparentes Es un error de Maya Para solucionarlo, botón derecho, assign existing material y asignamos Lambert 1 Nuevamente, es un pequeño error de Maya Unimos esos tres vértices para ir reduciendo el número de bordes Para unir al brazo Unimos estos tres vértices Hasta ahí vamos bien Lo que se puede hacer aquí también Sería Me parece incluso vamos a deshacer cambios Vamos a hacer lo mismo Pero empezando a unir los vértices de la esquina Serían estos tres Agarrando desde los vértices de la esquina Merge Hacemos lo mismo aquí Merge Y lo mismo con estos tres Listo Ahora, para que queden cuadros Podemos simplemente eliminar estos bordes que se van formando Con Delete Edge De esta forma ya tenemos caras de cuatro lados Obviamente este vértice Lo único que se haría es moverlo un tanto hacia abajo Para dar esa Para dejar esa cara de cuatro lados Que hemos formado ¿Ok? De este modo tenemos ya Dos bordes de este lado Dos bordes de este lado Y dos bordes de este lado Ahora falta hacer lo mismo de este lado Para Tener nuestros ocho lados Aplicamos un Merge en esta esquina Nuevamente aquí Podemos presionar la tecla G Y hacemos exactamente lo mismo aquí ¿Ok? Y de esta forma Recordemos Solo eliminamos Los bordes que se forman Aquí Esa especie de triángulo Eliminamos los bordes centrales Para dejar caras de cuatro lados Y hacemos lo mismo Movemos un poco hacia abajo Para que quede mejor distribuido el borde Aunque ahorita vamos a suavizar Para que queden más suavizadas Perdón Las caras de cuatro lados Y de esta forma Podemos eliminar Todas estas caras centrales Pero cerciorándonos De tener ocho lados Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ok Ahora si Lo único que necesitamos hacer Es eliminar todas esas caras Para unir en la parte de arriba Y listo Tenemos Seguimos Incluso Seleccione estas caras Por accidente Ok Solo eliminamos las caras En la parte de arriba Y listo Esta Lista nuestra mano Con ocho bordes Para unir al brazo Ok Vamos rápidamente A suavizarla Un poquito Vamos a eliminar Su historial Para eliminar Estos nodos de creación Desde el hotbox Menos de la izquierda History Freeze Transformations Y central Pivote Ok Dejamos presionado El botón derecho Nos vamos a Paint Y vamos a esculpir Un poco esta mano Nos cercioramos De estar en Smooth Con un desplazamiento De punto 3 Recuerda cambiar El tamaño De tu brocha De smooth Dejando presionada La tecla B Y el botón izquierdo Del mouse Al mismo tiempo Ok Obviamente Puedes cambiar El tamaño Con el radio Pero para hacerlo De forma interactiva Ve Botón izquierdo Primario del mouse De esta forma Lo hacemos Mucho más rápido Y en la pestaña Stroke Desactivar reflexión Ok Si es que la tienes Activada Si tu reseteas Las opciones Por default Verás Te darás cuenta Que el stroke Es más grande Así es que lo haces Pequeño Y por default No tienes Activa La opción Reflexión Ok Y con esto Un desplazamiento A punto 3 Para que sea un poco Más sutil Y tener mayor control De lo que vamos a hacer Vamos suavizando Un poco Incluso de punto 1 Incluso me parece Que no es buena idea A tratar de suavizar Esta parte Se mete demasiado El vértice Así es que Incluso no vamos A suavizar Lo vamos a Hacer manualmente Para tener mayor control Lo que si podemos hacer Es redondear Un poco la mano Seleccionando Estos vértices Metiéndolos Un poco Haciendo Lo mismo En esta zona Y ir redondeando Un poco Las piezas Que no se vean Tan cuadradas Sobre todo En la zona De las esquinas En esta parte Podemos hacer Lo mismo Solo para darle Una mejor forma Recordemos que En ZBrush Le vamos a dar Todo el detalle Necesario Este vértice También lo podemos Meter un poco Para redondear Las esquinas Un poco más En esta zona Incluso Podríamos Meter estos vértices Sobre todo Es en las esquinas Redondear un poco Desde la vista Side Y ahora si Estamos listos Para combinar La mano Con el cuerpo De nuestro Personaje Así es que Dejamos de templar Y de referenciar A nuestro Hulk La mano La podemos agregar A una capa Por si no se estorba También para Eliminar las caras Del brazo Nos dice que Ya existe Esta capa Así es que Lo vamos a dar De nombre Mano 2 La ocultamos Y nos cercioramos También de eliminar Estas caras Donde se unirá La mano Visualizamos Nuevamente La mano Y ahora si Las combinamos Shift Botón derecho Combine Nos vamos A modo vértice Y empezamos A unir Recordemos Con la tecla E Con la herramienta Merge Ya podemos Ocultar Nuestro toolbox Para tener Mayor espacio De trabajo Seleccionamos Estos vértices Shift Botón derecho Merge Merge Vértice Center Y hacemos Lo Que ya sabemos Aquí Cuando haya penetración Lo que puedes hacer Es mover hacia abajo El vértice Para poder Seleccionar El otro vértice Este par de vértices Los unimos Listo Lo mismo aquí Si no te visualiza El otro vértice Mueves hacia arriba Hasta que Te lo visualice Y unimos Y podemos hacer Lo mismo Con estos tres vértices Mover un tanto Hacia arriba Y ahora si Seleccionar El par de vértices A unir Puede seleccionar Este vértice De abajo Presionar la tecla De dirección Hacia arriba Para seleccionar El vértice En esta zona Y Merge De esta forma Hemos unido La mano A nuestro personaje Ok Para cerciorarnos De que luzca Todo bien Vamos a ver La versión Suavizada Del modelo Si activamos Wireframe And Shaded Muchas veces Un error Al combinar Los objetos Un error Muy común Es que a pesar De que has dado Merge Estas caras Se ve la línea Que las une Eso es por los normales Si tienes ese problema Solo Vete a modo Face Seleccionas Las caras Que no se ven Bien unidas En este caso Seguramente Sería la mano Si tu te vas Al menú Polígonos Normales Reverse Sin darte cuenta Pudiste haber tenido Este error A pesar de que Diste Merge Se ve esa unión Ok Entonces Recuerda Para identificar Esto Una forma Es la que Acabamos de ver Que a pesar de darle Merge Ver la versión Suavizada del modelo Se ve la línea De unión Quiere decir Que los normales Están al revés Para darte cuenta De los normales Te vas al menú Lighting Desactivas To side lighting De esta forma La parte gris Es el lado De la cara Hacia donde Está viendo Ok El lado Hacia donde Están viendo Las caras Y la parte negra Quiere decir Que estas caras De la mano Están viendo Hacia la parte De adentro Por eso En la parte De adentro Esta pieza Se ve gris Es decir Las caras De la mano En lugar De estar viendo Hacia afuera Que sería lo correcto Están viendo Hacia adentro Están al revés Ok Así es que Para esto Para solucionar Esto Repito Solo seleccionamos Las caras Que estén negras Desactivando La opción To side lighting Ok Para poder ver Las caras negras O la dirección De las caras Te vas al menú Normales Y le vas a dar Reverse Y problema solucionado Se deja de marcar La línea Es uno de los problemas Muy comunes Ok Así es que Ahí está nuestra mano Podemos tomarnos El tiempo En ajustar Algunos vértices Y demás Vamos a ir a Modo Face Y también Desde la vista Front Eliminamos La mitad Del modelo Ya que es un modelo Simétrico Shift Botón derecho Mirror Geometry Mirror Polygon Perdón En el eje Menos X Y en el Channel Box Especificamos La mínima distancia De unión Entre vértices .001 Para evitar Que otros vértices Se unan Que sean incorrectos Activamos Wireframe En Shaded Y ahí está El cuerpo Base Para nuestro Hulk Ok Puedes dar cuenta Que llevamos Una excelente base De forma Muy rápida Puedes activar Nuevamente Tu Toolbox Doble clic En tu herramienta Mover Bajas Y activas La reflexión Y puedes empezar A dar una Una acomodada De vértices Dar una Mejor Distribución Entre cada Uno De los vértices Recuerda moverte Con las teclas De dirección Incluso Tiene muy buena Distribución Nuestro modelo Pero Puedes tomarte El tiempo Para darle Incluso Una mejor Distribución Podemos abrir Un poquito Más Este vértice Para que haya Una mejor Curva En esta zona Y dedicarnos A acomodar Un poquito Mejor Los vértices Posiblemente Aquí Recordemos Que como la mano Está rotada Luce de esa forma Podemos Ya darle Esa rotación Aproximada De acuerdo A la referencia Activamos X-Ray Ok Para Que tenga Una pose Más natural Nuestro Hulk En la mano Sobre todo Te das cuenta Que Esa rotación Voy a deshacer Cambios Esa rotación En la mano Esta Esta pose Se ve muy Robótica Así es que Al dar Esa rotación Hacia el centro De acuerdo A nuestra Imagen De referencia Hace que luzca Más natural La pose En nuestro Personaje Y repito Podemos Tomarnos El tiempo De dar Una mejor Acomodada De vértice La vista Perspectiva Podemos Ter un poco Esta zona En la vista Front Activando X-Ray Podemos mover Un poco Hacia arriba En la vista Side Ir haciendo Que coincida Mejor En nuestro Personaje Con la Referencia El pecho Botarlo Un poco Más De acuerdo También A la Referencia Ok Y tomarnos El tiempo De Hacer Los ajustes Que requiera Nuestro Personaje Checando Las distintas Vistas En X-Ray Sobre todo Tratar de ir Igualando La forma General De nuestro Personaje Por ejemplo Aquí Estos Vértices Creo que Están Un poco Muy Sumidos Así es que Desde la Vista Perspectiva De forma Libre Desde el Centro Es decir No Específicamente En algún Eje Sino Desde el Centro Darlos Un poco Hacia Afuera Para darle Un poquito Más De grosor A la Mano Este Vértice Lo podemos Acomodar Centrar Un poquito Mejor Y repito Tomarnos El tiempo De acomodar De mejor Forma Los Vértices De la Mano Me parece Que aquí En esta Zona De El pecho Desde la Vista Side Activando X-Ray Podríamos Botar Un poco Hacia Enfrente Redondear Un poquito Mejor El El Hombro Desactivando X-Ray Y Visualizando Esta Parte Del Modelo Podemos Redondear Un poquito Mejor El pecho Acomodar Un poco Mejor Los Vértices Y Tomarnos El Tiempo En ir Mejorando La Forma General De Nuestro Modelo Este Vértice Lo podemos Meter Un Poco Que El Hombro Luzca Redondo Esta Parte Es la Forma Del Hombro Podemos Bajar Un Poco Aquí Ok Y Tomarnos El Tiempo De Acomodar Un Poquito Mejor Los Vértices De Nuestro Modelo Incluso Me Parece Que va Luciendo Bien El Modelo Y Buenas Proporciones Un Buen Tip También Para Acomodar Vértices A Estas Alturas Ya Podría Ser Smooth Botón Derecho Paint Nuevamente Sculpt Desplazamiento Cerciérate De Trabajar Con Smooth En Un Desplazamiento De Punto Uno Vamos A hacer Un Poquito Más Grande Nuestro Stroke E ir Dando Pequeños Clicks Para Suavizar La Transición De La Geometría Esto Ayuda Mucho Smooth Cuando Acabas De Unir Dos Piezas Como Es La Mano Y El Brazo Para Ir Promediando Un Poquito Las Distancias Y Ir Mejorando La Transición Trabaja Con Desplazamientos Pequeños De Punto Uno Si Es Posible Menor Repito Para Tener Mayor Control Podemos Suavizar Esta Parte Para Para Ir Distribuyendo Un Poquito Mejor Todas Estas Caras Vamos Dando Pequeños Clicks Para Que Maya Automáticamente Vaya Suavizando Y Distribuyendo Smooth Lo Que Hace Es Tratar De Que Todos Los Vértices Tengan La Misma Distribución Así Es Que Los Vértices Que Estén Muy Arriba Muy Abajo Se Los Va Ir Moviendo Automáticamente Para Que Tengan Una Mejor Distribución Obviamente Aquí Hay Mucho Espacio Entonces Al Darles Smooth Te Das Cuenta Que Maya Trata De Ir Subiendo Poco A Poco Los Vértices Y De Esta Forma Vas Obteniendo Una Mejor Distribución De Caras En La Mano Recuerda Trabajar Con Desplazamientos Pequeños De Punto Uno En Este Caso Dando Pequeños Clicks Ok Y Notarás Cómo Va A Ir Mejorando La Transición Entre Tus Vértices Poco A Poco Aquí Me Parece Que Ya Luce Bien Recuerda Esa Rotación De La Mano Le De Una Pose Mucho Más Natural A Nuestro Personaje Puedes Ver La Diferencia Desde El Menú Stroke En Reflexión No La Active Para Que Al Ir Haciendo Un Smooth De Este Lado Se Haga Automáticamente Del Eso Aquí Se Ve Mucho Más Trabajada Esta Zona Así Es Que Puedes Ir Viendo La Diferencia De Aplicar Smooth En La Parte De Atrás También Me Parece Que Luce De Forma Adecuada Y Cerciórate De Ir Teniendo Una Buena Geometría Ir Suavizando Ir Dando Mejores Formas Que No Luzca Nada Raro En La Espalda Trata De Que La Espalda No Ni Hacia Adentro Que Se Vea Plana La Espalda Siempre Nos Interesa Que Se Vea Plana Los Músculos Los Meteremos En Cibro Solo Nos Interesa Que Se Vea Plana Al Igual Que Los Glúteos No Nos Interesa Crear Glúteos Eso Los Creamos También En Cibro Así Es Que Cerciórate Y Tómate Un Tiempo De Ir Mejorando Tu Geometría Con Ahora Si La Mitad Del Modelo Recuerda Si Los Vértices Se Tornan Amarillos Desactiva La Opción Reflexión De Tu Herramienta Mover Suprimimos Incluso Aquí Antes De Duplicar Al Otro Costado Me Gostaría Insertar Un Loop Para Formar Mejor Esta Parte Del Hombro Insertamos Un Loop Justo Aquí Y Al Tener Nuevos Vértices Podemos Acomodar Un Poquito Mejor Formar Esta Parte Más Arredondeada Del Hombro Ok Para Dar Esta Forma Sobre Todo Esta Forma Redonda En La Zona Del Hombro Recuerda Siempre Que Metas Un Loop Mueve Aunque Sea Un Poco Los Vértices Ya Que Al Meter El Loop Estos Vértices Están Planos Aquí Y Formando Una Curvita Los Muevo Hacia Arriba Para Que Formen Esta Pequeña Curva Esto Es Lo Que Te Va A Dar Un Mejor Modelo Ok Ya Tenemos El Hombro Desde La Vista Side De Igual Forma Ir Acomodando Un Poquito Mejor Los Vértices Cerciórate De Que Luzca Redondo Tu Hombro Incluso Me Vértices Sobre Todo Del Hombro Mover Un Poco Hacia Atrás Posiblemente Solo botar Un Poco Esta Parte Esta Es Uno De La Espalda Que No Luzca Tan Adentro Sino Abrirla Un Poco Y Con Ellos Estos Dos Vértices Mover Un Poco Hacia Atrás Ok Y En Esta Parte Repito Que Luzca Plana Que No Luzca Ni Hacia Afuera Ni Hacia Adentro Simplemente Vaya Luciendo Plana Ya Tenemos Una Mejor Forma En El Hombro Con El Loop Que Metimos Ya Tenemos Un Poquito Mayor De Más Un Poquito Más De Geometría Me Parece Que Luce De Forma Adecuada Ya Tiene Mejor Proporción Y Recordemos Obviamente En Las Flexiones Como Codos Hombros Muñecas Siempre Tratamos De Meter Un Poquito Más De Geometría Ok Para Mantener Mejor La Forma A La Hora De 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 En El Rig Listo Ya Que Hemos Acomodado Y Tenemos Una Mejor Forma Ahora Si Podemos Duplicar Al Otro Costado Con Mirror Polygon El Eje Negativo De X Y En El Channel Box Especificamos La Mínima Distancia De Unión Entre Vértices 3.001 Esto Lo Hacemos Para Que No Se Unan Vértices Que Tengan Mayor Distancia A Esta Al ir Manteniendo Todos Los Vértices De La Línea Central Intactos No Habrá Mayor Problema Y Aquí Podemos Activar La Herramienta Reflexión Y También Acomodar Esta Zona Del Cuello Posiblemente Este Vértice Sacarlo Un Subir Un Poco En Esta Zona Rotar Este Vértice Un Poco Hacia Atrás Estar Checando El Modelo De Distintos Lados Que Haya Buenas Transiciones Entre Cada Uno De Los Vértices Ok Y Ahí Tenemos El Cuerpo Base Para Hulk Ok En Nuestra Siguiente Lección Vamos A Empezar A Trabajar Ya En Los Pies De Nuestro Personaje Ok Recuerda Ir Salvando Tu Lección Nueve Final Guardamos Y Listo Nos Vemos En Nuestra Siguiente Lección